Hola, bienvenidos al próximo tema que es Mejor Atención al Ciudadano, la RENIEC. Bienvenidos. Conoceremos la institución encargada de la identificación de todos los ciudadanos, la RENIEC, mediante el Decreto Legislativo número 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, se establece la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales. Aquello tiene como objetivo prestar una mejor atención al ciudadano en el marco de gobernanza del gobierno digital. Frente a aquel objetivo se establecen canales como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es decir, RENIEC, el cual es un organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos. Como parte de sus funciones está el otorgar el Documento Nacional de Identidad, registrar hechos vitales tales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros servicios como modificar el Estado Civil. La RENIEC es una de las instituciones más modernas en materia de identificación y registros civiles en Latinoamérica y el Caribe. Además, también es la institución pública más confiable del país, según estudios de investigación, realizados por importantes empresas encuestadoras. En el marco de un gobierno digital en el Perú, los ciudadanos peruanos poseen un DNI electrónico que cuenta con un chip que contiene información personal y la clave de acceso para transacciones en línea de manera segura, en compras, pagos, acceder a los servicios de salud, transmisión segura de datos, votación no presencial que es la electrónica, que evitan la suplantación de identidad. Para ello, la RENIEC cuenta con Certificado Digital Es un documento digital emitido por una entidad autorizada, es decir, una entidad de certificación. El certificado digital vincula un par de claves, una pública y otra privada, con una persona y asegura su identidad digital. Con esta identidad digital, la persona podrá ejecutar acciones de comercio y gobierno electrónico con seguridad, confianza y pleno valor legal. Firma digital Es aquella firma electrónica que cumple con todas las funciones de la firma manuscrita. En particular, se trata de aquella firma electrónica basada en la tecnología de criptografía asimétrica. Esta permite la identificación del signatario, la integridad del contenido y tiene la misma validez que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica, IOFE. La firma digital está vinculada únicamente al signatario. Además, es importante recordar que dentro de los beneficios del uso de esta nueva tecnología encontramos Seguridad Realizar transacciones vía internet con la seguridad de que la persona es quien dice ser y con pleno valor legal. Comodidad Realizar transacciones de gobierno electrónico sin moverse de su hogar u oficina. Confianza Se puede tener plena confianza de que las transacciones son transparentes y cuentan con el mismo valor legal que aquellas en las que se ha usado la firma manuscrita. Ahorro Al poder realizar sus transacciones desde cualquier computadora o dispositivo con internet, se ahorra tiempo y dinero. Aumento de la calidad de vida Al significar un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo por parte de los usuarios que pueden destinar estos recursos para otras actividades. Inclusión de aquellas personas que tradicionalmente no se veían beneficiadas por servicios de gobierno y comercio electrónico.